El señor Pavi Echecoparola, Pavi, ¿cómo estás? Bella tarde de lunes. ¿Cómo estás, mi querido Nelson Castro? ¿Cómo estás? Qué alegría reencontrarte en el micrófono, ¿eh? Cada tarde. Bien, muy bien, ¿eh? Ya con agosto empezaba con esa lluvia, ¿verdad? Pero con mucho buen humor y espíritu deportivo. ¿Cómo fue el fin de semana? ¿Bien, querido? Bien, tranquilo, muy tranquilo. Los fines de semana, no sé si a vos te pasa, me gusta estar relajado, que no me hablen nada. Sí, a mí también, a mí también. Está tranquilo. La gente no entiende y cree que nuestro trabajo es joda. Entonces uno llega al límite el viernes. Sí, sí, sí. Porque vivimos con una constante tensión, ¿viste? Totalmente. No es que somos los más sacrificados del mundo. Yo siempre digo, somos afortunados de Dios, que tenemos laburo y este laburo. Claro, claro, claro. Pero tampoco que crea la gente que esto es, ah, che, andá y habla en el micrófono y te pago. No es así. No, no, no. Es muy jodido. No, es un trabajo 24 por 7. A pesar de que uno no está ahí y demás, uno está relajado, pero estás atento a lo que pasa, si sucede algo y esto, aquí, y demás. Y eso lo tenés permanentemente. A cualquier hora que te levantes, ponés la tele para ver si pasó algo nuevo, que no sabés. Totalmente. Dejo de nada. Totalmente, efectivamente. ¿Qué me contás? Que estoy detectando que todo lo que el kirchnerismo luchó, o sea, todas las metas que se pusieron, viste que eran los reyes de la defensa de la mujer, que el altruismo, que la misoginia, que los machos, son todos ellos. Sí, sí. Sí, sí. No, este que el caso de Alberto Fernández es tremendo, ¿eh? Es tremendo, ¿no? Bueno, acordate cuando pateó al borracho en el piso, viste. Sí, sí, sí. Alberto tiene la violencia del cobarde. Sí, sí, es un personaje violento, muy fuerte, ¿no? En el contexto de la corrupción, porque esto, ¿no? Lo venimos contando, son todos los teléfonos de la secretaria, esto, ¿no? Los negocios que hay, y comenta esta situación, ¿no? De violencia con su... Bueno, ahora ya no es más la esposa, la pareja, porque están separados, ¿no? Ahora es todo muy raro. Bueno, ella hizo cinco películas de video, se extorsionan entre ellos. Esto es una gran porquería. Bueno, totalmente. Efectivamente, porque eso del video ahora... Ya escuché a varios que dicen que eso no existió nunca y que estaba ahí como una cosa de, bueno... Mirá que si no hablo, ¿no? Para mí, a mí me parece que... Bueno, ellos están mostrando en la parte intestina lo que fueron en el gobierno. Acordate que a nosotros nos amenazaron, nos carpeteaban, mirá que tengo, mirá que te hago, mirá que te mando. Nos mandaban a escrachar, a escupir la foto. Están haciendo entre ellos lo que hacían con nosotros. Sí, sí, sí. Es el método de ellos, como Maduro, la extorsión. Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Son igual. Gente de lo peor. No, no, el tema de la fiesta de ese olivo, de la cual todavía desconocemos un poco, porque en algún momento va a hablar la gente, en algún momento van a hablar los que estuvieron ahí, ¿no? Pero no fue la única fiesta en eso. No, hubo más, por supuesto. Por supuesto, el empresario chino, ¿te acordás? El empresario chino que estaba ahí. Ese que desapareció de golpe, se lo tragó la tierra. Totalmente, que hacía negocio después cuando empezó el mami. Se perdió hasta de la foto el chino. Pero igual, a mí me comentaba gente de adentro en la quinta, que en la época de la cámpora, tenían la casita de la entrada de Maipú para fiestas. Entonces todas las noches eran grandes fiestas con las camporitas y los camporitas. Sí, claro, claro, por supuesto. Me lo contaba la custodia, honestamente. La vez pasada me criticaba algún idiota que yo había ido a la quinta también. Sí, yo fui como periodista dos veces y vine y lo conté, que había estado y me habían contado en la época de Macri. Me llamaron como periodista para conocer el gobierno. Y después me contaron, hasta la tapa del inodoro de Cristina me mostraron. Mirá lo que te cuento. Toda despeluchada, que ella no quería que nadie entre al lugar donde tenía una caminadora, una cama y un inodoro. Un desastre. Tiene una patología perversa. Una patología, por supuesto. Y yo creo que siempre nos gobiernan locos. Hay que ver qué nos pasa nosotros, que elegimos siempre un Pepe Biondi. No, no, pero Alberto Fernández va dando presencia a un personaje. Te confieso que yo fui uno de los que más me sentí engañado, porque yo tenía otro concepto, otra idea, otra imagen de Alberto Fernández. Haber conocido a este hipócrita Pusilani, me dije, qué barbaridad, qué barbaridad realmente. Sí, lo que pasa es que Alberto maneja, yo lo conocí un poco, Alberto maneja un cinismo que hasta en algunos momentos te da ternura, que eso es lo peligroso. Porque en algún momento, viste, cuando le habla a la gente y todo, decís, porque no tiene ningún problema en arrastrarse y ponerse de felpudo. Sí, sí, sí. Acordaste cuando lo llevaban a ver a los presidentes del mundo, que los andaba corriendo para abrazar y besarlo. O sea... No, tremendo, tremendo. La palabra tuya, Pusilánime, es maravillosa, porque es ese tipo que no tiene escrúpulos, no tiene amor propio. Absolutamente. Nada, nada. Se tira al piso para que le pasen por la espalda, pero después, una vez que lo pasaste, te clava un cuchillo. No, por supuesto, por supuesto. De lo peor, de lo peor. Y vos fíjate que a veces es mejor una Cristina, que es una mala persona, una delincuente, de frente a un boludo de estos que... ¿No? No, 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 por supuesto. Cristina es lo que es, realmente. Y si efectivamente uno debe decir es su sinceridad, expresarse con sus contradicciones. Vos la ves en ese aspecto, la ves pintada de cuerpo entre los Alberto Fernández. Entonces, para mí, ya te digo, y muchos me criticaron y yo los entiendo, ¿no? Es decir, Nelson, pero mirá, vos cuando ibas a tu programa, le digo, mire, cuando lo tenía en el programa, yo le contestaba cosas de una sensatez en mi programa. Fue lo que dijo Cristina, digamos, se va a ir con dos manchas vudú y el tema Nisman en el programa mismo. Vos decís, qué increíble, qué increíble. No, no, no. Bueno, yo el otro día estuve con un exministro, escuchá, Nelson, después te voy a decir quién es a sola, porque es amigo y porque después no me invitan más a comer asado. Pero me decía que Nisman, un ministro involucrado, que Nisman se había matado, no se había suicidado, se le había escapado un tiro porque en su depresión llevó el arma a la cabeza pensando cómo será ese disparo sin saber que tenía bala de cámara. Pero por favor, por favor. Pero yo estaba comiendo y viste que a veces te dan ganas de levantarte e irte y decir, yo no tengo por qué porque yo no cobro para esto gratis, no tengo por qué escuchar estas boludeces. Pero él se lo decía al grupo de gente, había jueces también. No, dice lo que pasó con Nisman. Sí, como si supiera, ¿no? Bueno, sabía. Es de los primeros que supo. Lo que contaban no era la verdad. Es de los primeros que supo. A ver, no es que era ministro de Chocolate Bariloche. No, no, no. ¿Entendés? Ya imagino de quién estás hablando, así que por supuesto. Y nos decía a todos porque ellos creen que si lo cuentan en un asado, después nosotros salimos y decían, no, yo tengo la posta, se mató sin querer. No. Pero por favor, por favor. La justicia ya lo demostró y además hay tantas cosas que todavía algún día se investigará. La puerta que no estaba cerrada de adentro, todo es mami. Bueno, en fin. Mirá, ya nos aburrimos de dar pruebas. Sí, claro. Totalmente. Y vos viste que en algo se parecen. Porque Maduro hace cinco días que está explicando. Sí, sí. Está explicando y no muestra ningún documento. Que ya el día que lo muestre no se lo cree nadie, ¿no es cierto? Y ya no le creo aunque muestre la verdad. Porque realmente... Totalmente, efectivamente. Mirá, estaba viendo en TikTok la cantidad de estupideces que hace para el pueblo venezolano. Un pueblo que a veces le cree. Como por ejemplo, está parando un taxi en la calle con la mujer para ir a votar. Entonces, para que los venezolanos digan, qué humilde y qué libre que anda por la calle de Venezuela. Sí, sí. Y realmente, bueno, acá también nos han mentido de tal forma. Va. Totalmente. A veces uno... Es como el cornudo. Uno quiere creer la mentira para no tener que separarse. Bueno, Nelson. Divertido. Bueno, qué alegría de escucharte, Babi. Un beso grande. Un beso grande con todo, ¿eh? De manera seguimos, ¿eh? Por supuesto, querido. Hay que pedir aumento. Incomparable Rivadavia. Mañana vamos a... Un abrazo grande, Babi. Mañana tiramos unas gomas de auto en la calle y pedimos aumento. Chau. Chau. Un fuerte abrazo. Buen programa. Sigan con Babi en Rivadavia. Chau, chau. Chau. Chau.